¿Me acompañas? ¿Sueñas con un amor puro, sin condición, fuerte, eterno como el sol, con el que se dibuja una pasión? ¿Sueñas con un amor limpio con erupión? Libre, sacar las alas al corazón, volar adonde anida la pasión. La pasión es como un viento inquieto que se convierte en libertad. Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar. Es viajar sin miedo entre las estrellas y la universidad. Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño en realidad. La pasión es esa fuerza fuerza que muere toda la creación. Es saber que alguien te está esperando más allá donde se ocupa el sol. Es por algo siempre de ti la palabra saldrá. Son dos almas que se unen, llegando hacia la eternidad. Nunca te faltará alguien en quien confiar. Un ángel que de la mano te llevará a descubrir un mundo de pasión. La pasión es como un viento inquieto que se convierte en libertad. Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar. Es viajar sin miedo entre las estrellas y la universidad. Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño en realidad. La pasión es esa fuerza fuerza que muere toda la creación. La pasión es esa fuerza fuerza que muere toda la creación. Es saber que alguien te está esperando más allá donde se ocupa el sol. Es probar por siempre de ti la palabra saldrá. De tus labios escuchar al verbo amar. Vives con un amor fuerte y sin condición Libre ponerle alas al corazón Volar a donde mira la pasión La pasión Volar a donde mira la pasión Volar a donde mira la pasión Volar a donde mira la pasión